Lo necesito cada vez más. También la suerte de que me regalen personajes así, pero cada vez como actor tengo la necesidad de mirarme antes de empezar los ensayos o en los ensayos al espejo y ver algo distinto para sumergirme en ese proyecto. Al final en este adelgazar, venía de engordar bajo la piel del lobo, el poder adelgazar en este 12-14 kilos y sobre todo la necesidad de olvidarme a la hora de interpretar de la hambre, sino que me pasase. Al final tenía muchísima hambre, estaba cabreado, tenía ansiedad, estrés, tenía miedo, estaba cansado. Hay cosas ahí que están en el personaje sí o sí. Creo que como espectador o espero que eso sí se transmita, sin tener que estar apretando e interpretando. Sí, para mí ahora es un reto ahora y tiene una carga emocional y de respeto sobre cómo vivieron los españoles ahora porque ya le está llegando al público y hay mucha gente que este tema le toca. Entonces, en el momento no, en el momento lo único que quería era vivir y ser y convertirme en Frances Bois. La suerte que tuve estaba muy documentado. Al final documentales, el libro de Benito Bermejo, el fotógrafo del horror, creo que se llama, que está basado parte del guión. Bueno, gente que me ha hablado de Frances Bois, sobre la Segunda Guerra, campos de concentración, entonces me documenté bastante. Pero ahora sí tengo la responsabilidad de, por lo menos, que la gente que le toca de primera mano, le tocó este tema de campos de concentración o familiares que tuvieron en Madhouse, en otros campos, se sienten orgullosos y por lo menos retomar algo que se sabe poco. Es decir, a lo mejor es mi ignorancia, pero yo sabía lo justo, al final mucho más por el cine, sobre los campos de concentración o la Segunda Guerra, que está más trillada, pero sobre los españoles en campos de concentración, realmente sabía pocos. No sabía ni políticamente cómo los trataban, no sabía cómo sufrían, cómo no, cómo comían, si trabajaban, si pasaban. Todo esto está explicado en el fotógrafo de Madhausen y yo no tenía ni idea. Y sobre todo, además, la historia de este grupo de españoles, que robaron unos negativos, los escondieron por distintas partes del campo, esperando que iban a ganar la guerra, que iban a salir vivos del campo de concentración e iban a poder mostrar las atrocidades que hacían y lo que les gustaba fotografiar a estos dirigentes nazis, grupos de la SS y demás. Yo creo que tiene que ver también con la producción. Es decir, tocar un tema en el que abre tantas posibilidades. Estamos hablando de una película que es en un campo de concentración en Auschwitz. No sé cuántos éramos, estamos en Auschwitz, supuestamente, pero en Madhausen eran 7.000 españoles. Entonces, va a ver, tú como producción, cómo abres ese abánico, tú cómo interpretas un campo de concentración. Al final, el fotógrafo de Madhausen, lo que ha podido acermar, porque me parece que está muy bien explicado, gracias a la historia de Frances Bosch, ella se ha quedado con los españoles. Ya no se ha metido a explicar los judíos, que más me parece que está trillado ya, pero los judíos, los rusos, los austríacos, que eran a los que apaleaban muchísimo más y les tenían ahí la tirria. En este caso, Mar lo que ha hecho, y Rodar y Rodar, la productora, se han metido solo con los españoles. Entonces, les da más la capacidad de poder contar historias pequeñas dentro de un campo de concentración. Pero es cierto que ahí los americanos tienen el abanico de la producción del dinero y de recrear realmente un campo de concentración. Pero, bueno, el miedo yo creo que lo hemos perdido hace tiempo. A mí lo que me parece interesante es que retomemos historias para no olvidar, tendemos a olvidar muy rápido, y yo lo veo más desde ahí. Enseguida, pues eso, nos olvidamos de lo que han luchado hace pocos años, parte de nuestros familiares, nuestras raíces, para tener lo que tenemos hoy en día. Entonces, me parece más interesante traer esos temas, retomarlos ahora, para demostrar todo lo que lucharon y lo que sufrieron para tener lo que tenemos hoy. Y fue hace 80 años, no sé cuánto fue exactamente, pero hace muy poco, muy poco atrás. Yo me sorprendí cuando vi la peli. Hay películas que te sorprenden más al ver el montaje. Esta sí me sorprendió, porque como tú dices, tiene una cosa didáctica, la película que más quería, yo creo, que reflejar al espectador, que era que pasases por ese campo de concentración desde el thriller carcelario, desde el thriller histórico. Y es lo que consigue, que tiene esa cosa de aventuras, de ese grupo, como tú dices, de españoles que hacen una trama robando esos negativos dentro de un campo y como espectador, dices, ostras, ¿cómo los van a sacar realmente? Porque, bueno, al final históricamente sabes un poco lo que pasó y cómo salieron del campo o que ganaron, ¿no? Pero sí se convierte en un thriller. Entonces hace que sea mucho más entretenida, entre comillas, mucho más didáctica. Y yo pensaba que iba a ser, al final, como actor, y ese ego de mucho más de actores, ¿no? De adelgazado, nos vamos a sumergir mucho más en lo emocional del personaje. Y no, pero me parece una decisión muy interesante, como tú dices. Creo que se hace mucho más digerible a la hora de... Porque ya el tema es duro. Y aparte, sí han potenciado mucho a la hora del montaje también el ritmo y esa dulzura de Frances Boyce y que va como sacándote a veces una sonrisa y se te hace mucho más amable y más dulce ese camino por el campo de concentración de la Hauser. Pues Mara al principio no quería porque ella sabe mucho sobre el tema y está muy documentada, ama la historia general de la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto, en este caso, los españoles en Mauthausen. Ella decía, me decía, no, no, no quiero que adelgaces tanto o no quiero que adelgaces porque es verdad, y me enseñaba fotos, ¿no? Me venía que al final con documentos gráficos y me decía, mía, es que no estaban tan delgados los españoles. Los españoles no eran los rusos, no eran los austríacos. Y me dice ella, entonces yo lo quiero diferenciar. Y digo, ya, pero si tú al protagonista, y yo le decía, Mara, si tú al protagonista lo ves normal, desde el principio te va a costar creerte que estás en un campo de concentración. Es decir, va a ser raro. O explicas varias veces que los españoles tenían trabajos, comían, no era lo... O el público no va a entender. Entonces, bueno, al final eso me lo compró, aunque no quería, pero lo físico era importante, lo que te decía al principio. En lo emocional y en lo físico hay algo que tú no estás interpretando, que llevas sufriendo desde hace dos meses, tres, cuatro meses, que es el hambre, que es ver a la gente comer, que es estar en un plató de televisión, en este caso en Barcelona, platós donde rodábamos la peli, y todo el mundo con el catering, todo el mundo comiendo, todo el mundo bebiendo, bueno, bebiendo, ya es que no se podía beber ni un zumo, no yo, ¿no? O sea, no podía... Entonces, bueno, ahí lo pasas muy mal. Yo me encerraba en el camerino, no salía de ahí, lo que hacía era estar concentrado, pero a la vez tienes un bicho dentro que te está comiendo constantemente, ¿no? Entonces, en lo físico sí fue complicado, así que fueron como, al final, cuatro meses a dieta, que dieta estricta, ¿eh? Que ya cuando estás un poco a dieta ya dices, ah, bueno, pero puedo comer, la cuestión es que lo mínimo que yo le proporcionara a mi cuerpo, si me pasaba, lo cogía enseguida, ¿no? Al final esa carga, el cuerpo es inteligente y el cuerpo se lo guarda, entonces no podía comer casi nada, no comía nada, al final todo muy limpio, mucha agua, cuatro o cinco litros al día de agua, estaba todo el rato en el baño, pero bueno, eso al final también para no retener líquidos y, pues eso, cuatro o cinco meses a dieta estricta. Pues nada más, muchísimas gracias. Pues ya tengo ahora sobre la comida y sobre la dieta y tal, o sea, tengo un máster, ya te lo digo, o sea, sí, sí, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!